Y nosotros, que somos los hombres nuevos, de este tiempo nuevo, estamos caminando otro año. Este año es el año sexto de este siglo XXI. Hola, Santos, ¿cómo estamos? ¡Arriba, Perú! Muy bien, siempre arriba, Perú. Perfecto. Junto con los peruanos, todos juntos. Bueno, quiero saludar primero y dar las gracias a todas las personas que han llamado, que se han comunicado, buenas de energía, con muy buenos deseos, los que han escrito, en fin, a todos, a todos, y no voy a dar nombres porque si no me voy a olvidar de algunos, a todos, muchas, muchas gracias. Bueno, estos llamados, estas conexiones, estos mensajes, hacen que, bueno, que yo me sienta muy, muy bien porque, además, se siente el afecto de todos ustedes. Les voy a dar el teléfono de Radio Latina porque, como dije el domingo pasado, me gustaría que ustedes llamaran, que dieran, a ver qué les gustaría escuchar, qué terapeutas quisieran que volvieran. Bueno, hoy ya tenemos un invitado, entonces, anoten, por favor, el teléfono de Radio Latina, que es 441-4912 y 422-8810. Espero que ya hayan pensado, que les gusta, que quisieran que se tratara, así que el programa lo hacemos todos, ustedes desde sus casas y yo desde aquí. Como siempre, el auspicio de este programa lo hace la Comunidad de los Cristales y Terapias para el Alma. Y como siempre también, vamos a abrir el programa con la gran invocación. ¿Podría ver usted una musiquita de fondo, Santos? El año pasado la teníamos. A ver, ¿qué dice Santos? Ahí está mirando todos sus botones. Los botones de Santos, no, los botones del, de toda la, el tablero, ¿no? Muy bien, vamos a la gran invocación, entonces. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se haya el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y repetimos, que se selle la puerta donde se haya el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Buen día, ¿cómo está usted? ¿Sabe usted, doctora Bucina? ¿Sabe usted, doctora Bucina? Sí, sí, sí. A la hora, a tu hora, se iba, en el programa también, se iba cada rato, se iban a... No está escuchando, no está escuchando el programa. No, no está escuchando. No está escuchando. No está escuchando. Si, sí, sí. анняela Bucina. No sí, no está escuchando. Sí, sí. Ahora lo mismo. Menos mal que estoy acá sentada, Nelly, y no me perdí. Solamente me perdí, me pierdo en el aire. En el aire. En el aire, menos mal. Menos mal, si no sería un problema. Claro, me gustaría, me gustaría. Si le pasa lo mismo. Muy bien, muy bien. Sí. Sí. Ah, sí, 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 sí. ¿Cuál es el diagnóstico de él? Sí. El diagnóstico de él era el de él. No sé, no tal vez que realmente el diagnóstico de él es un diagnóstico de él, porque es de depresión, partiedad, es de él. Tiene miedo, tiene miedo a alimentar a él. Por ejemplo, cuando el diagnóstico de él está aquí en la casa, vamos a pasar un día de hoy. Esté conmigo ya, muy tarde, lo que sería el diagnóstico de él es de que no va a ser el diagnóstico de él. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. ¿Está trabajando? ¿No, doctora? ¿Estaba independiente? ¿Estaba independiente? ¿Ya? ¿No, doctora? ¿Hay cosas que hagan? ¿Hay cosas que hagan? ¿Hay cosas que se encuentran? ¿Hay cosas que se encuentran? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántos años tiene Juan Carlos? ¿55? ¿55? ¿Ya? Ahora, esto, lo único y lo último que le pregunto. ¿Fue siempre así o ahora sea? ¿Ahora? 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 ¿No hace demasiado tiempo? ¿Ahora? ¿En una oportunidad, cuando estaba trabajando, cuando tenía 20 años, le pasó algo, pero no a él, ¿no? ¿Algo parecido? ¿Algo parecido? Porque salió del trabajo, bueno, hubo un problema. ¿Ya? Sí, hay distintas circunstancias en la vida, ¿no? Que desencadenan un diagnóstico o algo. Entonces, bueno, espero su llamado, Nelly. ¿Sí? ¿Doctora? ¿Sí? Sí, llámeme a la tarde. ¿Se la llamo? Muy bien. ¿Más o menos está bien? Sí, sí. Región. ¿Es el doctor? Gracias. Gracias, gracias. ¿Sigue, sigue, sigue, acá? Bueno, bueno. Este, gracias, gracias, Nelly. ¿Puedo hacerle al médico, por favor? Sí, sí, voy a decirlo, gracias. Por favor, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, Santos, hay que ver entonces esto, ¿no? Que está pasando, que en los primeros minutos del programa no sale, no sale, dice que se corta la transmisión, a ver por qué es, y además pedirle a los oyentes que no sean de Breña, si en otros distritos, no sé, Miraflores, San Isidro, Jesús María, no sé, pasa lo mismo. ¿Acá también? No. ¿Qué dice? No. No sé. Bueno, esto, y si no, háblenlo acá con los técnicos de la radio, ¿no? Es una pena que se pierda parte del programa, realmente. Pero, bueno, cosas, cosas que suceden en estas tecnologías modernas. Antes era más simple. Hola, sí, buen día. ¿Con quién habló? Hola. Estoy acá de Surco y si se escucha bien. Ah, de Surco. ¿Cómo es su nombre? Lucía. ¿Cómo? Lucía. 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 Entonces, ahí en Surco se escucha desde el comienzo del programa. Hoy día sí está escuchándose bien, pero a veces falla también la radio por horas. Pero hoy día sí, especialmente hoy día sí. Otros días se escucha con ruido, pero hoy día está líquido. ¿Y usted escucha mucho Radio Latina? ¿La escucha en diversos horarios? Sí, algún rato. Sí. Sí. Me gusta escuchar. Me gustan los programas, que ahí hay programas políticos. Sí, también, también. Sí, sí. ¿Y pasa lo mismo en otros horarios? Sí. Sí. Como que se entrecorta, pero después de un ratito a veces se arregla o a veces se corta también. Así es. Ya. Bueno, gracias. La doctora Cortés de la tarde. Sí. Entonces también. Ahí sí, escucho. Está bien, está bien. Muy bien. Gracias por llamar, ¿eh? Gracias. Que tenga un lindo día. Gracias de la que está hermosa el programa. Gracias. Gracias, gracias, señora. Bueno, parece que en otros horarios también ocurre esto. Entonces, habría que ver, Santos, qué es lo que está pasando. ¿Sí? Es una pena que suceda, ¿no? Vamos. Muy bien. Vamos. El otro día... Amanda te está viendo. ¿Amanda? Desde Francia. ¿Desde Francia? Ah, está viendo... Está conectada. Está conectada. Un cariño muy grande. Bueno, y que nos hable en otro momento, ¿no? Para contarnos cómo le va. Este... Espero que bien. Y un cariño muy grande. Le recordamos siempre, este... Con mucho, con mucho cariño. Un beso grande. Y cuídate mucho. Y a ver qué tal los franceses. Bueno, el otro día una señora me preguntó si íbamos a meditar. ¿Cómo? Es increíble. Yo nunca hubiese realmente pensado que el programa del sábado a la noche, al terminar el día, ¿se acuerdan? Iba, este... a dejar tantas, tantas señales positivas, tantas cosas lindas. Llamó una señora que escuchaba ese programa junto con su esposo. Entonces me pregunta si vamos también a meditar en esta hora. Sí, no solamente vamos a meditar, sino también quiero que aprendan algo muy viejo, muy antiguo, que fue una de las primeras manifestaciones metafísicas que se dieron en esta humanidad. Y seguramente que todos la conocen o recuerdan. Que es el tema de visualizar, ¿sí? Visualizar es una técnica antiquísima porque todos la hacen, todos la hacemos porque es natural. Es absolutamente natural. ¿Quién de ustedes no ha imaginado cosas? ¿Quién, este... las adolescentes no imaginan cosas? Los adultos también. Tener una casa, tener un mejor trabajo. Y esa imaginación, cuando se concreta en la vida, se llama visualización creativa. Yo quisiera que todos hicieran visualización o imaginación, ¿sí? Algunas veces me dicen, yo no puedo visualizar. Perfecto. Si usted lo visualiza, imagine. Imagine, imagine lo que usted quiera para mejorar su vida, para mejorar todo lo que desee, ¿sí? Todo lo que necesitemos, todo aquello que sea para un mejor bienestar. Entonces, esta visualización o imaginación es viejísima. Tiene tanto tiempo como el hombre tiene sobre la tierra. O sea, no vamos a descubrir nada nuevo en ese sentido. Pero sí les voy a enseñar cómo se debe usar esta técnica. Porque es una técnica que usamos todos los días. Es el poder natural de nuestra imaginación. Es la energía básica del universo. Cómo la, cómo esta imaginación creativa, cómo la usan los escritores, los pintores, los músicos, los creadores en general, ¿sí? Y mucho la usamos los intelectuales. Muchísimo. Y, claro, muchas veces no nos damos cuenta. Usted, señora, que dice muchas veces, soy simplemente una ama de casa, que no es tan simple serlo. Para mí sería imposible ser ama de casa. Usted, cuando está creando un plato de comida, cuando está moviendo los muebles de su casa, dice esto es mejor aquí, esto es mejor allá, para poner un ramo de flores, ¿sí? Poner un ramo de flores es una imaginación creativa. Entonces, imagínese cuánta imaginación creativa usted tiene a su alcance. La visualización se compone de frases, ¿sí? Y, lamentablemente, los seres humanos tenemos la inclinación de tener, o de crear, o de imaginar, las cosas más negativas que positivas. Entonces, ¿qué hacemos en nuestra vida? Arraigamos en nuestro interior cosas negativas. Pensamientos negativos, cosas negativas. Pensamientos positivos, cosas positivas. En diferentes problemas, ¿eh? Algunas veces es muy simples, otras veces más complicadas. Entonces, vamos a aprender a utilizar nuestra imaginación creativa cada vez más consciente. Como una técnica, ¿para qué? Para crear amor, para lograr placer, para tener relaciones positivas, para tener buena salud, ¿eh? Hay un mantra que yo siempre les enseño, que es el cuerpo, mi cuerpo me ama, yo amo mi cuerpo. La vida me ama, yo amo la vida. Ahí tienen ustedes una, y al decir esta, este mantra, por ejemplo, el cuerpo. Ustedes imaginan su cuerpo. Cierran sus ojos, imaginan su cuerpo. Y, de esa manera, las células escuchan que ustedes están diciendo que lo aman, que lo quieren. Llegar a una paz interior, a una armonía. Entonces, cada domingo, tengan a mano su cuadernito, su libreta de hora nueva. Y vamos a ir creando esa vida positiva. ¿Quién no desea tener una vida saludable, feliz, con buen humor? Y todas las cosas positivas que ustedes desean. Entonces, a preparar, hoy ya vamos a empezar con uno de estos, con las afirmaciones que yo les estoy diciendo. Muy bien. Y para variar, Santos se ha ido. No sé qué va a hacer, eh. No sé si tiene por ahí alguna enamorada que tiene que atender. No tengo la menor idea. Quería compartir con ustedes las claves. ¿Dónde están las claves? ¿Dónde están las claves de nuestra vida? Claro. Algunos dirán, bueno, si tengo buen dinero, estoy alegre. Si tengo buena salud, estoy alegre. Estoy bien. No está por ahí, ¿no? No. Vamos a tener que averiguar, Mercedes, que a dónde se va, Santos. Por si tiene alguna enamorada que la atienda después del programa. ¿Y saben dónde está la clave para un buen día, para tener un día positivo? La clave está en las mañanas. Por eso a mí me gusta este horario de la mañana. Uno de los momentos más importantes del día, para la salud en general, es la primera hora de la mañana. Muy bien. Y nos preguntamos, ¿y si la clave de la felicidad estuviese en aprovecharlo para estar con uno mismo? Creo que hay que bajar el aire acondicionado. No sé por qué, creo que me está afectando la voz. Hace frío, ¿eh? Acá. Es muy lindo, pero está frío. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo vamos a estar con nosotros mismos, con uno mismo, cuando tenemos tantas cosas que hacer? ¿Cierto? El señor, el papá, hice el trabajo, los niños al colegio, las mamás hacer las compras, lo necesario, ir a pagar cuentas, ¿no? Muy bien. Entonces, hay que levantarse un poco más temprano. Para militar, para leer, es el libro que estamos leyendo y que no lo podemos terminar, porque después se arma todo un desbarajuste en la casa y no encontramos el momento justo. Entonces, lo leemos ahí a la mañana. Escribir, ¿sí? Hacer deporte, para desarrollar la concentración, la memoria y la productividad en general. Y al mismo tiempo, reforzar la salud y mejorar el ánimo. A mí me ocurre, por ejemplo, que si no me levanto en el momento que me despierto, claro, algunas veces son las 3 de la mañana, ahí apareció Santos. Santos, nos estábamos preguntando si usted, cuando se va, se va a ver alguna enamorada, alguien que lo reclama. Acá la gente estuvo llamando, preguntando eso. ¿Dónde está Santos? Se evaporó. Entonces, vamos, yo les prometí que iba a averiguar, ¿eh? Qué hacía usted cuando no estaba acá, con nosotros. Entonces, decíamos, ver esas horas de la mañana. Son horas donde está muy, muy viva la creatividad. Ustedes saben que el horario de terminar el día y de empezar el día no es el horario que marca nuestro reloj, sino el horario que marca nuestro reloj biológico. Si el día se termina, o la noche termina a las 9 para muchas personas, o a las 10, para mí no termina antes de las 12 de la una. Soy una estambula. Toda mi vida fui así, estudié de noche, hice todas mis creatividades cuando estaba en Bellas Artes, pintaba de noche. O sea, siempre de noche. ¿No seré un búho o una lechuza? Ay, espero que no. Bueno, lo averiguaré después. Entonces, ese tiempo es mi reloj biológico y ahí termina mi día. Y cuando me despierto, ahí empieza mi día. Y duermo poco. Entonces, guíese por eso. Si usted se levanta a las 5 de la mañana, ahí empieza su día. No empieza a las 7, a las 8, cuando desayuna. Entonces, ese tiempo lo usa para usted mismo. Dedique ese tiempo a usted. Amanecerá antes y después se sentirá mucho mejor. Y mientras hace todas esas actividades, no se olvide, por supuesto, de tomar un buen desayuno. No es que el desayuno se pasa por alto. Una linda taza de frutas. Yo tenía una doctora que una vez me dijo un tazón de frutas y un tazoncito de sopa. Una doctora que ya sabe a quién me refiere, que le mando mucho cariño y que la extraño porque no la veo. En los domingos siguientes les voy a dar 5 propuestas de desayunos saludables en los próximos domingos. Entonces, ustedes atentos y ya durante esta semana a ver y me cuentan si se levantaron un poco más temprano, si han hecho ejercicio, si han leído, si han escrito, en fin, si han ejercitado la memoria. Para ejercitar la memoria es bueno tomar las páginas amarillas e ir repitiendo los abonados que hay ahí. Y no se rían porque es un mecanismo muy bueno para mejorar la memoria. Esto lo hacemos en el campo de la psicología. Muy bien. Santos, ¿puedo descansar mi voz un momento? ¿Puedo descansar mi voz un momento? ¿Puedo descansar mi voz un momento? ¡Puedo descansar mi voz un momento! ¿Puedo descansar mi voz un momento? ¡Puedo descansar mi voz y arrastra la memoria al piloto. Gracias por ver el video.